¿Cuántas veces se me tiene que pasar lo mismo? ¿Que no entendéis? ¿A que ahora sí? Pues lo repetimos. Hola, soy Peter y el pack de hoy es de perfumes. Bienvenido todo el mundo a través de este canal a un vídeo que no sé si me lo habéis pedido mucho, pero desde que abrí el canal, una de las preguntas que más se repite es Peter, qué colonia, qué perfume o qué aroma le compra a mi chico, a mi padre, a mi hijo, a mi vecino o al marido de mi amiga. No me preguntes por qué. Y como hace muy poco que me he comprado seis aromas y todos de golpe y os pregunté por Instagram, que sí, lo voy a decir. Si no me sigues por Instagram, vete con nosotros a Instagram, que te va a cambiar la vida, que cada día te doy los buenos días de una manera muy especial. Y si te suscribes y estás con nosotros unas semanas y tú ves que no te cambia la vida, pues te vas al departamento de reclamaciones que está a punto de reabrir. Si no sabes por qué estás cerrado es porque te has perdido los últimos vídeos y no seré yo el que te diga lo que tienes que hacer. Bueno, sí que te voy a decir lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer es lo que tú crees que quieres hacer. Y ya no sé si este vídeo va de perfumes o de disertaciones sobre la brevedad de la vida. El caso es que me he comprado seis aromas, tres más intensos o más caros, tres menos intensos y más baratos, y los seis me flipan y los seis son una pasada. Y ahora os voy a hablar más o menos de los seis, porque los he cogido, lo que siento con ellos. Y si os da alguna idea, del primero que voy a hablar es de la versión de Le Mel Essence. Essence, o son, lo mal, o son, de Jean-Paul Gaultier. Hasta hoy puedo leer. Si tuviese un apoyo en la boca lo mismo pronunciaba mejor. Pero de verdad, no me hagas decir taco. Aquí está este frascazo de perfume que reconozco que me lo compré solo y exclusivamente por el packaging. A sabiendas de que yo sé que las fragancias de Gaultier me molan. No como para comprármelas todas, o no como para usarlas todas, pero me gustan, sino para mí para regalar. Y esta no la había probado. Me gustó por el frasco, me gustó porque el color del perfume es oscuro, pero al volatilizarlo, pues bueno, desaparece. Vamos, que esto ni mancha ni nada. Quiero decir que esto es puramente ornamental. Y yo aquí lo estoy viendo como negro, y ahí lo veo azul. No sé. ¿Pero qué me he encontrado yo con este bote de perfume? Pues me he encontrado un aroma, en general fresco, menos el fondo del perfume, que es un poquito como más amaderado. Amaderado, encuerado. La vista está. Pero en general es un perfume fresco con cuerpo. Es una cosa muy extraña. Además, es un aroma, y esto me pasa con otro que os contaré después, la sensación, no los olores, pero sí la sensación, tiene unas notas que me enganchan con algún perfume que usaba mi padre o mi abuelo o alguien de hace muchos años o mucho tiempo. Era una pasada. Porque tienes la sensación de tener un aroma como muy artesanal, como muy poco elaborado y muy antiguo, pero inmediatamente vuelve a enlazar con esas notas frescas. Y además es súper curioso, porque aquí hay mucha especia. Y hay mucha especia que, a pesar de que le da cuerpo al perfume, no pierdes esa sensación de frescor. No sé qué tipo de versión es esta, pero se aleja del emel, del original, que básicamente es de fresco, te conduce a dulce, y te quedas con esa sensación de dulce, dulce amaderado, dulce exótico, pero los aromas exóticos de este son frescos. Y es muy curioso porque es muy difícil que un aroma fresco perdure en el tiempo. Sí que es cierto que se mezcla con el amaderado, pero no sé, no sé qué decirte. El caso es que es un aroma que viste mucho, que complementa mucho. Son las notas de salida las que te embaucan. Son las notas de salida las que te hacen pero el cuerpo del perfume y el fondo, sobre todo, te hacen sentir bien. No sé, tú te has puesto esto por la mañana cuando sales de aquí a las siete y media de la mañana y estás a las doce del mediodía trabajando y de repente te sube por aquí una aromilla y dices... ¡Ufff! Es un aroma bastante especial, no es para regalárselo a cualquiera, salvo que sea muy del rollo exótico. A pesar de que yo lo catalogaría como fresco, me iría más hacia lo exótico. Por el rollo este que os digo, por estos tiznes que tiene de colonia artesanal, pajiza... Es que no sabría cómo describirlo porque no sé el ingrediente que es el que le proporciona ese puntito. Probablemente sean especias. Y hasta aquí puedo leer. Y lo de que el frasco es una pasada poca broma. Mis felicitaciones al diseñador de este frasco. ¡Mira qué culillo! ¡Mira qué culillo! Y nos vamos rápidamente hacia esta versión del email, que es una versión fresca. Bueno, el frasco también te mueres, es una puñetera pasada. El frasco es más parecido al original y el frescor es más parecido al original. ¡Guau! Pero es que es increíble porque es un aroma fresco y dulce. Lo que pasa es que predominan los frescos, pero es un fresco... Sí, es un fresco cítrico, pero lleva ahí la vainilla. Yo creo que se desbanda del original en que el original tienes esa sensación fresca y antes de que se vaya entran las notas dulces, se entrelazan y te queda aquí este aroma dulce y luego se te queda como ese especiado al fondo amaderado, tan guay que tiene Gaultier, pero vamos, generalmente predomina el dulce. La vainillita está por aquí, pero este, por encima de todo, está ese frescor. Desde luego la sensación con este perfume es completamente diferente. Yo con este perfume quiero una sensación fresca, quiero que me acompañe por la mañana, pero quiero que esté ahí también a lo largo del día y es muy difícil que un aroma fresco permanezca a lo largo del día. No sé qué es lo que han creado esos aromas frescos, no sé si es la vainilla, porque sí que es cierto que tienes ese toque como con más cuerpo, pero la sensación es de algo fresco. Ojo, yo para una sensación de este tipo no me gastaría este dinero en esta colonia, o sea, no me gastaría, o sea, no me compraría este agua de colonia, me compraría, cogería otra opción más barata para esta sensación. Lo que pasa es que tiene un aroma, tiene una sinfonía de notas frescas que se entrelazan en el dulce, que es que no sé cómo describirlo, porque es muy difícil que un agua de colonia fresca perdure. Sí, es que básicamente es esto, o sea, un agua, una vetiver, un agua fresca se volatiliza rápido, lo tienes un par de horas, tres y fuera, pero el corazón del perfume, el corazón del perfume de esta fragancia te dura un montón y luego el fondo, o sea, la persona que se te acerca se relame, se relame y se va pensando cosas guarras a tu costa y es lo que hay. Y entrando en ese terreno pantanoso nos visita Pure Excess de Paco Rabán. Eres un pesado y no sé por qué te has cambiado de país, que estás en la República Dominicana, pues pásatelo bien, mándame un batido de coco o algo. Esta fragancia pretendía ser fresca en algún momento de la vida, pero esta es una fragancia de... Esto es una fragancia... No entiendo que no me gusta decir lo que voy a decir, pero esta es una fragancia puramente masculina. Esta es una fragancia de tío bueno. Esta es una fragancia súper sensual. Esta es una fragancia que, además de completarte y además de darte la sensación de que hueles bien y la persona que te huele dice... Es una fragancia de pegarte un muerdo y quedarse con el bocado. Tiene notas dulces, desdanzando en las tres sinfonías, en la de salida, en el corazón y en el fondo. Y tiene notas exóticas. Por supuesto, esto lleva vainilla porque Paco Rabanne y la vainilla como que le mola mucho. Sí, las notas de salida pretenden ser fresquitas con su toquecito cítrico en plan de ¡Uy, cómprame que soy fresco! No, no, no. Yo a ti no te quiero por fresco. Yo a ti te quiero por chulo. Yo a ti te quiero por intenso. Yo a ti te quiero por guam. Así que no me engañes y muéstrame bien lo que tienes detrás. Y lo que tiene detrás es súper exótico. Tiene sándalo, tiene vainilla, tiene aromas especiados exóticos. Y por supuesto, en el fondo, te queda ese aroma maderado de machurulo. Yo al aroma de fondo le preguntaría ¿te ha gustado? ¿Te lo has pasado bien? Porque es que hueles a haberte lo pasado muy bien, ¿eh? Este aroma también lo encuentro especial, no para regalárselo a todo el mundo. A pesar de ser un aroma intenso, es un aroma que agrada a bastantes, a bastantes olfatos, tanto masculinos como femeninos. Y es que la gama Excess está formulada para lo que está formulada. Está formulada para... Madre mía. En fin, que yo que sé, que esta fragancia, es un tipo de fragancia que me gusta llevar, me gusta que me complemente. Este tipo de fragancia me gusta olerla. Y depende, yo esta fragancia la puedo usar para diario para que me complemente, para que me dé un toque más de seguridad y de... ¡Puff! Aquí estoy yo. Y si después del trabajo he quedado para tomar una cerveza, pues sé perfectamente que el fondo me va a ayudar mucho. Y esto es a prueba de mascarilla, ¿eh? No digo más. Y saltamos con un básico, tanto el de hombre como el de mujer. La diferencia es que el de mujer es más floral y tal vez menos exótico. Pero esto es alegría pura. Esto es un cántico de notas frescas todo el tiempo. Sí que es cierto que para el aroma del fondo han dejado algo como especialito, pero esto no está formulado para el fondo. Esto está formulado para el corazón del perfume. Esto, vale, las notas de salida duran lo que duran. Es como muy poquito, pero esto es un baile de alegría. Es un baile de frescor y es un baile de... bañarte de colonia. Esto te lo puedes poner para salir de casa. Esto te lo puedes poner cuando entras a casa. Esto te lo puedes poner después de la ducha. Esto te lo puedes poner antes de ir a dormir. Esto te lo puedes poner para sentarte a ver la tele. Esto en invierno... Pues sí, yo la uso en invierno. No mucho, pero la uso en invierno. Pero esto es para bebértelo en verano. Y ya os digo, la versión femenina tiene un toque floral fresco también muy chulo. Y a la versión masculina le han metido sándalo para decir tú vueles a hombre. Pero que vamos, que yo creo que esta la puede ser una chica también perfectamente y esto es alegría pura, frescor puro y esto es... Mira, chiquitín, necesito refrescarme y vámonos de aquí con una sonrisa. Pues no sé, esa mañana que te levantas tarde, que te duchas tarde, que te vistes tarde, que vas corriendo y justo antes de salir por la puerta de casa necesito ese chute de alegría y energía y de que aquí no ha pasado nada aunque llegue 10 minutos tarde. Esa sensación de frescor, esa sensación de limpio, es que no os puedo decir huele más a flores que a fruta o más a... Hace unos poquitos años Vittorio Luquino sacó una serie de fragancias masculinas, aguas masculinas. Yo tengo la número 1 y la número 5. La número 1 se llama vitalidad salvaje. Esto también es un aroma fresco, pero es un aroma fresco especiado. No sé cómo se lo han montado y no sé cómo hacen que este aroma también dure tantísimo. Este pedazo de bote, no recuerdo yo lo que cuesta, llevará 4 litros y medio y esto, pues, 10, 15 euros. No lo sé. Yo cuando veo esto digo ¿por qué me compro clones y por qué me compro imitaciones baratas que al poco huelen rancias? ¿Por qué no me compro una colonia barata y bien formulada? Esto lleva aquí millones de bailarines haciéndote unas coreografías que lo flipas. El feeling de esta, el feeling, no el aroma, es muy similar a la primera que os enseñé de Old Tier. Tiene por ahí unos toques que deben ser especias que te hacen viajar aquel bote de colonia de tu abuelo o aquel bote de colonia de tu padre. No sé cómo explicarlo o aquel tipo de colonia artesanal que puedes oler en muy pocas tiendas rollo como las. Pero es nada, es como un nexo que tiene este tipo de perfumes para llevarte de unas notas a otras. No sé cómo explicarlo pero es una sensación fresca. Lo que pasa es que es una sensación fresca con cuerpo, con mucho más cuerpo que de un algodón. Cuando yo me pongo esto sé que voy a tener esta sensación fresca durante muchas horas. No sé cómo lo hacen, no sé cómo lo hacen porque para el precio que tienen no tengo ni idea de cómo de cómo lo hacen pero este frescor es más de especias de amaderado pero de amaderado no sé de un bosque de un bosque de pinos es que me estoy metiendo en unos jardines no, no me estoy metiendo en unos jardines me estoy metiendo en un bosque pero en un bosque de de coníferas es que me encanta luego estos frascos o sea la presentación me encanta son unos botes sencillos muy marcados muy cuadriculados muy pues mira si soy un tío y tengo este frasco y me mola y ya está ¿sabes? o sea no no han pretendido hacer un frasco en forma de polla rollo ponte este frescor salvaje macho y mata no no sí que los tonos las notas estas que te digo sí que te anclan o que pretenden llevarte a aquel barón dandio aquel yaguabraba o aquel ¿sabes? como pretenden que voy a hacer un pero no luego se quedan notas fresquitas fresquitas y florales no yo es que me iría más yo me iría un bosque yo me iría yo me iría un bosque y bueno y eso que esto es cuando quiero un frescor así como con con mucho cuerpo pero la número 5 la número 5 yo no sé que han hecho con la número 5 ¿veis la diferencia de tono? la número 1 la número 5 frescor absoluto se llama el frescor de esta es un frescor completamente diferente es un frescor floral y frutal y a lo mejor también con especias y es muy curioso porque en este el aroma de salida y el corazón el cuerpo del perfume son muy similares y no sé no sé porque la he usado muy poco no sé si esto tiene no no recuerdo si tiene un fondo creo que esta tiene un fondo amaderado o sea esta es más fresca digamos que te dura menos ese frescor te dura menos es más agua de colonia es más tirando a don algodón lo que pasa que don algodón es fresca especiada y esta es fresca frutal fresca frutada esta no sé si yo qué sé si lleva melón sandía o mi tía la tuert coco no 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 es no es coco pero que no es no es dulce o sea es fruta citric mandarina no me estoy metiendo en un jardín del que no tengo ni idea porque además ni siquiera he mirado y está hecho esto yo se los puedo decir más o menos lo que sí que es cierto es eso que esta tengo la sensación de ese aroma fresco pero un aroma fresco muy bien conjugado y un aroma fresco dulcecito un aroma fresco digamos más blanco este aroma fresco yo creo que se lo puede poner cualquiera se lo puede regalar a cualquiera entre la número 1 y la 5 la 5 con la 5 vas a acertar a muchísima más gente que la 1 la 1 tiene el toquecito este especial este exótico y esta es fresquita frutal guau y a lo mejor ahí al fondo luego cuando pues no sé acabas de trabajar a las 6 de la tarde y te cruzas con alguien y en el ascensor y te huele y te puede preguntar que perfume llevas pero vamos por curiosidad no para empotrarte contra la pared del ascensor que el aroma de fondo es interesante o sea te da un tono así interesante y este es el último perfume el último aroma que os voy a enseñar y os quiero comentar un par de cositas yo os voy a explicar más o menos como me lo monto cuando voy a conseguir aromas que aunque os estoy hablando que prácticamente todas son frescas ves un par de ellas que parecen un poco más especiales cada una de cada una de las 6 ya no es solo que huela diferente porque huelen diferentes sino que el feeling que tengo yo con ellas es completamente diferente y os cuento cómo me lo monto y por qué sabemos que un perfume tiene como 3 coreografías la de salida el cuerpo corazón y el fondo la de salida es una mentira la de salida detrás de las notas de salida lo que es un montón de gente mentirosa que te está diciendo cómprame los aromas de salida se suelen fabricar para que abarque al mayor espectro de gente posible que casi cualquiera que coja el bote diga uy que bien huele me lo compro también suelen ser un preludio del corazón suelen ser un preludio suelen haber notas que enlacen aunque hay perfumes que de repente se cae o sea el corazón del perfume es tan seco y las notas son tan frescas que enseguida cortan las frescas y empieza el corazón así como de golpe pero esto pasa en muy pocos casos no sé ahora mismo se me viene a la cabeza mi perfume favorito el A de Terry Magler que el aroma de salida desaparece de repente y te vas al corazón y entonces desechando las notas de salida tanto el corazón como el fondo sirven para lo que sirven el corazón del perfume yo me fijo mucho en el corazón del perfume que me voy a echar si lo que quiero es que me acompañe todo el día pero si lo que me interesa es el fondo del perfume pues porque después he quedado para tomar una cerveza con un amigo o con una posible cita o que al final del día tengo una reunión y me interesa que este aroma me complemente me dé seguridad o me complemente mi personalidad complemente mi yo complemente mi indumentaria complemente mis gestos me complemente es que no sepa que me enrollo tanto si decir me complemente sería mira Peter háztelo mirar sabe háztelo mirar y así es como me lo monto yo me fijo en el corazón del perfume porque es realmente lo que te acompaña la mayor parte del tiempo a ver en un agua de colonia que te va a durar un par de horas como mucho pues tampoco puedes pedir demasiado pero vamos quitando de un algodón las otras cinco son como para mirárselas bien y eso y el corazón del perfume porque me va a acompañar durante el día y depende de cómo vaya o cómo esté quiero tenerlo ahí o el fondo el fondo del perfume ya lo último que queda el resquicio de las notas para depende de cómo quiera o vaya a terminar el día y diréis Peter y cómo vas a terminar el día pues bueno el fondo del perfume era algo en lo que me fijaba yo mucho el fondo del perfume de Egoïste de Chanel era brutal y hubo una época en la que lo usaba mucho cuando cuando salía de marcha porque ese fondo del perfume era el que te llevabas a casa y lo dejamos aquí y hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido que os haya servido y que os haya de lo que sea que muchas gracias por llegar hasta aquí que os como con patatas bueno como no en el sentido metafórico vale que os vengáis conmigo a Instagram que doy muy poca guerra y os doy los buenos días y de verdad que os cambia la vida o sea así me lo decía así así y suscribiros a este canal que seamos cada vez más y podamos hacer cosas más grandes y más chulas o no hagamos cosas más grandes y más chulas nunca se sabe yo lo digo porque no sé cómo convenceros para que os suscribáis a este canal es que no lo sé no lo sé suscríbete a Peter Pack y ya está si no te pido ni que le da la campanita si ya te aviso yo por redes o más o menos cada miércoles hay vídeo o miércoles y viernes o miércoles y viernes y domingo entre una y tres veces a la semana depende de cómo me pille y ya está que muchas gracias otra vez que os como con patatas ya Chau Chau